Pido las disculpas de aquel momento, pero nunca es tarde porque todavía tenemos muchos programas para recrear el carnaval y las actuaciones completas de los conjuntos de la Liguilla. Así que, tanto para Julio Sosa, Canela, como para Miguel Pendota Meneses, sobre todo porque no lo nombré Angu Rubínez, un beso bien grande. Las felicitaciones por seguir enseñando cada día que sube al escenario y el reconocimiento que le han dado a ser la figura de oro del carnaval. Estamos en TV Ciudad a las 10 de la noche, cada día con reiteración cada 6 horas. Estamos cada día hábil a las 7 de la tarde, cada fin de semana a las 13 en Multicanal. Estamos al cierre de emisión de Canal 5 o de cualquiera de los canales del interior donde vos ves las repeticiones, las retransmisiones de Televisión Nacional de Uruguay. Estamos, te decía, en zona de parodistas y estamos cerrándolo con la actuación en la Liguilla de Cíngaros que tiene nominación a Mejor Bailarín en Eduardo Giannarelli, a Mejor Coreografía, la realizada por Gustavo Pérez por Jean-Claude, a Mejor Vestorio del Carnaval, el realizado por Rosario Viñoli y que nació en 1995, en aquel año en el que Luis Alberto Carballo debutó como libretista escribiendo Gatica el Mono. Bueno, salieron desde la Mutual, todavía me cuesta un poco decir salen o salieron. Salieron porque se nos terminó el Carnaval, pero lo seguimos viendo desde la Mutual. Fueron primeros en 2003 y 2004. Este año tuvieron la participación de Gustavo Maritato que se integró y de un murguista que salió en la categoría. Estoy hablando de Claudio Rojo. Víctor Cocina también estuvo ahí para los textos del Gallego Vidal, el maquillaje de Rosario Viñoli, el vestuario de Rosario Viñoli. Entonces es momento ahora de presentarte la actuación completa con todas las parodias, con todo lo que sucedió en la liguilla del conjunto de Ariel Pinocho Sosa, figura más popular de parodistas y de su conjunto, Zíngaros, el más popular de la categoría por el voto de todos ustedes. ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Vamos, Porteño! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! Bueno Claudio, caíste en Cíngaros, primer día del Teatro Verano, viste lo que es esta demencia acá atrás, ¿no? La verdad, sinceramente que estoy acostumbrado a ver gente, pero esto me mató. Ya medio venías acostumbrado a los ensayos, ¿no? Sí, los ensayos, eso es lo que me acostumbró a estar con gente, porque yo no estaba muy acostumbrado así, a estar con tanta gente atrás, tanto movimiento, tanto cuerpo técnico, la verdad que es un disparate. Lo que es la escenografía y todo, vamos a estar matando. ¿Vos siempre hiciste Murgás? Hice humorista, 86, 87. Y después hice Murgás hasta ahora. O sea que esta historia de parodistas es caer por primera vez en tu vida en parodistas en Cíngaros. Es un aterrizaje loco, ¿no? Una experiencia nueva y con mucha responsabilidad. ¿Qué haces este año en Cíngaros? Obviamente vas a hacer reír a todo el mundo. No te imagino bailando al lado de Jean Claude, ojo, con todo respeto, ¿no? Pero ¿qué cosas haces? En parte de las parodias, hago el personaje, como quien dice, central, que es Doña Flor, y en la otra de Carlos Gardel, que no es el personaje central porque es Maritato, que hace el guisamo. Ah, ¿y cómo la fuiste llevando? Porque por ahí, yo qué sé, con estos tiempos de Murgás, era cupletero, entras, salís, más o menos la vas llevando, ¿no? Cantás la presentación y estás atento. Pero acá es como que todo el tiempo, ¿no? No hay descanso, va nada. Acá estoy probando de ver si sirvo bien para todo. Porque acá me falta una escoba nomás y ponerme a barrer. Pero la voy llevando bien, la verdad que estoy contentazo y vamos cinco en arriba que vamos a matar todo, vamos a romper todo. Mirá, para despedirnos, para dejarte, hacémelo, pero decime cómo te dijo Pinocho que vinieras a Singaro, ¿cómo fue? Me dijo... Así que mirá, mirá, metete acá en esta carita. Oh, 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 negro, vení, vení, vení. Vamos a juntarlo en el cilindro, me dijo. Vamos, vamos, nos vemos ahí, está, en cinco minutos, te llamo. Al rato apareció, dice, oh, vení, vas a matar, vas a matar, vas a matar. Te lo juro, 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 por ahí voy a... Matá, 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 no me digas nada, matá, matá. Te venís conmigo, que sé, doña Flor, y matá, matá, matá. Ahí está, ya no había cómo zafar. Sí, ya está. Me enganchó ahí y ya está ahora. Y espero pasar bastante bien en este carnaval y poder disfrutar después. Vas a matar, vas a matar, negro. Eso fue lo que acaba de decir Claudio Rojo que le dijiste. Sí, le tengo mucha confianza al negro y a todo el conjunto, a todo el grupo. Venimos muy bien preparados. Nos atrasó un poco todo. Ayer que fue lluvia, que nos trancó todo. Perdimos los tablados para preparar más el conjunto. Pero estamos con mucha fuerza y vamos, como le digo a todo el mundo, a tratar de dar el mejor espectáculo que la hinchada nuestra merece. Estás como tenso. El que acaba de contestar no es Pinocho. Es un Pinocho que está pensando en la escenografía que está atrás, en la ropa, en que hay que maquillarse. Cantame la justa. Algo me conocés. Estoy pensando que nos olvidamos un sillón recién en el jardín del Mutual. Que lleguen con el sillón. Que tenemos que poner las lamparitas acá. Ven las lamparitas en la parte de la ruleta y mil cosas en la cabeza. También te escuchas vos porque... Pero ya te digo, estoy en todo. Estoy contento. Mejor que esté así. El año pasado vine y no razonaba nada. Estaba con medicamentos que no me dejaban pensar ni la letra de la parodia. ¿Recordás que es lo primero que decís? Lo primero, primero, primero. Sí, bienvenidos al Casino de Zíngaros. Hagan sus apuestas. Jueguen por el carnaval. Nuestra mayor fortuna, nuestra hinchada. Jueguen, señoras, señores. Ya arranca todo. Acabas de hacer un ensayo general. No, estoy contento. Estoy bien, estoy bien. Estoy con mucha fuerza. Es como el jugador de fútbol, ¿viste? Mirá, mirá. Tomá abajo, tomá abajo. Estás tirando, estás tirando. Mirá abajo. Mirá las piernas abajo. Es así. Cuando estoy así es porque estoy bien. Cuando estoy así es porque estoy bien. Cuando estoy quieto es porque estoy mal. Antes de robarte más tiempo, no quiero robarte más tiempo porque es como una locura todo esto, ¿no? Pero este año tenés a Claudio, está Maritato, no sé, un par de nombres que me acuerdo ahora, de gente muy conocida que vino a Zíngaros. Sí. ¿Cómo, qué lo seduce de Zíngaros? No sé, yo hablé con Claudio a mitad de año y enseguida me dijo que sí, él quería salir en parodita, se acopló muy bien al grupo. Gustavo Maritato es un parodita de experiencia por excepción y también es un gran caballero del carnaval y hemos logrado un grupo buenísimo, compacto, con Gustavo Pérez, que es uno de mis pilares, con todos los chiquilines que vienen desde 2002 conmigo y hemos hecho un grupo muy fuerte a nivel humano y muy fuerte a nivel artístico también. Arriba y que disfrutes hoy como siempre. Bueno, muchas gracias y que ustedes lo vean aquí en TV Ciudad, para todo Montevideo, para todo el mundo. Abrazarte y conversar. Bueno, ¿cómo hay que hacer para poder bailar, hacer coreografía, hacer tipo dos, tres conjuntos, cosas nuevas todos los años? Hay que tener un poco de suerte y que la gente te apoye y bueno, que nos dé la oportunidad. ¿Cuántas veces te dijeron, para loco, esto yo no lo puedo hacer, me voy a quebrar? ¿Cuántas veces te la cantaron esa? No, no como quebrar, pero este... Me voy a descaderar. Sí, no, pero no me ha pasado porque tampoco vas a marcar, vas más o menos lo que... Cambiás a cada rato, cositas, pero no tampoco vas a marcar algo que no se puede hacer. Bueno, vos sos un tipo reconocido ya, ¿no? Pero para aquellos que están mirando, que les encanta la coreografía de Zíngaros, que no tienen mucha idea de dónde venís, cómo saliste, ¿de dónde te juntaste con el carnaval? Mira, yo me junté, este es mi décimo año, en el 98 en los Dandys, un amigo que está acá, un beso grande para el filipino, sacaba los Dandys con pillasante y me dijo, ¿querés probar? Era un compañero de estudio, estudiaba nocturno y después que ingresé ya no me fui más. ¿Y ahí ya entraste haciendo qué? ¿Entraste con coreografía o no? Ahí estuve bailando nada más, ahí fui el clásico relleno, estaba todo el grupo formado, había un casting de 60 personas, que quedamos dos, yo bailaba en cuarta fila con Gerardo Nieto, con el dueño, un capo y otro más. Entre nosotros, Gerardo Nieto bailando, gran cantante. ¿Cantaba algo? No, pero en cara, en cara, lo que pasa es que por poco ensayo bailaba de atrás. Y has hecho una cara ya reconocida, una figura reconocida dentro de Zíngaros, ¿no? Es como que de un tiempo a esta parte es difícil imaginarte fuera de Zíngaros, incluso cuando uno dice, la coreografía la hace, ¿no? Es el mismo de Zíngaros, lo primero que se tiene en la cabeza. Sí, será por todo este tiempo, ya va desde el 2002, ya son como 5 o 6 años, ¿no? 2002, sin parar, 6 años y bueno, ya nos amoldamos tanto que ya es de verdad, es una familia, no es cuando se dice que es una familia por decir, nos conocemos mucho, hemos compartido hasta más de 20 horas juntos, trabajamos todo el año, entonces... Ah, ¿y cantás y todo ahora? No. Canto y bailo, ¿no? Ahora puedes decir, yo canto y bailo. Molesto a los oídos de los cantantes, no. ¿Cómo pintó cantar? De verdad, creo que cantar nos gusta a todos, de ahí a que podamos, otra historia. Entonces Pinocho sabía que me gusta cantar y un día dijo, vos tenés más hacerlo vos y bueno, y los chiquilines me apoyaron y bueno, y salió así, salió así. Bueno, mucha suerte hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un beso grande para toda la gente. Para una más, porque esto es como estado atlético. ¿A qué hora te levantaste, concentraste anoche? ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacés para no morirte hoy acá arriba? No, concentré, estoy muy nervioso en este momento. Hay veces que estoy más tranquilo, estoy muy nervioso. Pero me levanté temprano, justo se me había quedado la camioneta ayer, me tuve que levantar temprano a buscar la gargé tirada en el temporal. Concentré un poco y bien, hoy me siento bien, estoy bien. ¿Comida qué? ¿Fideos sin relleno? No, sí. Como los poderes de fútbol, pasta sin relleno. Pasé y me vió, comí unos fideos, justo, hacía mucho que no los veía, de verdad. Y comimos algo ahora en el club, un sanguchito y tal. Ya estamos pronto. Ya estamos pronto. Arriba, es suerte hoy. Muchas gracias, un beso para todos, te beso, gracias. Este es el momento de agarrar a las maquilladoras antes de que estén como locas. A ver, dentro de un momento acá va a haber caritas para retocar, cosas para hacer. ¿Cómo viene esto? Sí, bastante complicado. Pero quedaron nada más que labios para hacer. ¿Desde qué hora están? Desde las 17 horas. ¿Y cuánto lleva cada carita de estas? Y bueno, tiempo. Por suerte ya en la segunda rueda estamos más organizados, así que es más rápido. ¿Cuánta gente está trabajando en el maquillaje? Nosotros somos cuatro. ¿Quién manda? Rosario. Rosario es la que dice, tiene que ser así, tiene que ser así. Ahí está. Y ahora que no está mirando, ¿cómo es Rosario? No, bien. Muy cómica. ¿Es muy cómica? Muy cómica. Cuando tiene que poner los puntos, los pone. Y el peor para maquillar de Cingaros, así, el tipo que no se queda quieto, que se mueve, que se para, que va, que no vale decir Pinocho. Ah, me mataste. Te leí, te leí. No, no. Por suerte todos bien. O te dejaron sola, mirá, se fueron todos. Y me dejó Pau. Vale, a ver, mostrá cómo es la cartera de una dama. ¿Cómo recalaste en Cingaros, Víctor? ¿Cómo recalé en Cingaros? Bueno, fue una entrada de último momento. Porque yo me acuerdo de haber ido al ensayo y no estabas. No, yo empecé en enero. O sea, arreglé, estuve arreglando un poco antes del fin de año y los primeros días de enero. Y bueno, no arreglé con Carlitos. Que la verdad, me sentí cómodo el año pasado, muy bien, pero por distintos motivos, bueno, no arreglamos. Y cuando uno no arregla en un conjunto y llega a enero, o llega a fin de año, ¿tienes esa sensación de, pa, alguien sabrá que yo estoy sin arreglar? ¿Me quedaré sin carnaval? Sí, tenés esa sensación, pero bueno, enseguida se corrió la bola y bueno, y me llamaban de un lado, me llamaban de otro. Y bueno, entre ellos me llamó Pinocho y bueno, arreglamos condiciones y... ¿Cómo es estar en Cingaros? Porque vos venís de muchos carnavales, venís de cantar en muchos lugares. ¿Caer a Cingaros? Bueno, Cingaros en este momento es un conjunto de mucha hinchada, mucha popularidad. Y es, para mí, por ejemplo, yo hablé con la hinchada frente a frente en los ensayos, porque te sentís un poco caído del cielo, como paracaidista, ya identificado en otros grupos. Entonces, digo, creo que les caí bien, me han confiado en mí, y me sentí bien, me sentí cómodo. Una muchachada, me siento cómodo, una muchachada joven, pero muy respetuosa, muy linda. ¿Canta Cingaros habitualmente? ¿Canta presentaciones despedidas allá arriba? Y hay que matarse, ¿no? Sí, sí, así es como lo arreglaban, y bueno, ya había que hacerlo. Pero no, yo este año, no siendo un tema que canto en la presentación, después son todos temas bastante bien, tranquilos. Sin mayor esfuerzo. Claro, canto más en la parodia de Leguizamo, que son todos tangos, y bueno, más cantaditos, más tranquilos. Y bueno, estoy... No te voy a decir todo el recorrido, pero el primer conjunto de carnaval. ¡Uh! ¿Viste? Por eso te jugaron... porque íbamos a hacer ¡Uh! cuando arrancaras. Comediantes Rítmicos, en 1969. ¿Y ahí cómo llegaste? ¿Por qué? ¿Te gustaba el carnaval? ¿Por qué eras cantante ya? ¿Te habían escuchado? Y ya, ¿no? Teníamos una pequeña orquesta de aquella época, Charangas, que se decía, con Mario Fossati, Finadito, muy amigo mío, nos criamos casi juntos. Y bueno, y el dueño de los Comediantes Rítmicos nos llevaba a nosotros en el camión a los bailes, y nos dijo un día, mirá, había sacado un conjunto y quieren salir como acompañante del grupo, y bueno, le dijimos que sí, ahí no salimos más, con Mario y yo, no salimos más del carnaval. Arriba, mucha suerte hoy. Bueno, gracias a ustedes. Ríos carnavales. ¿Cuándo te puede durar lo más largo de Mechas entre Claudio, Pinocho y vos? Ah, no, no, no. ¿Ya han largado? ¿Ya han largado? ¿En un tablo decir acá nos soltamos y que sea lo que Dios quiera? Sí, sí, no, es que ni decimos. Empezamos a alargar, empezamos a alargar, y pues llega un momento que decimos, bueno, vamos a parar porque ya se está... ¿Y ahí quién es el que toma la decisión? Se desvirtúa. No, ahí no, de parar, digo, creo que soy yo. Soy yo, sí, porque los otros dos inconscientes siguen, igual llega un momento que está, yo agarro, me voy y digo, bueno, vamos a ver qué hacemos porque estamos divirtuando todo. Llega un momento que desvirtuás todo lo que es el espectáculo. Entonces después tenemos que bajar la pelota al piso y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque de todo esto que dijimos, de todo esto que dijimos, ¿qué va? Y bueno, está, y después lo arreglamos y... ¿Cómo se vive esta historia de haber sido un tipo que tu viejo tuvo tanto que ver con el carnaval? ¿Qué cosas sentís cuando mirás el apellido? Cuando mirás tu apellido y ves el de Romeo ahí en la vuelta. Digo, el apellido, digo, pesa, digo, pesa tener que mantenerlo. Digo, no solo en el carnaval sino también en la vida, digo, porque por suerte, digo, este todo el mundo que me habla de mi viejo, digo, es para hablarme bien. Entonces, digo, hay que caminar bien en la vida. Y en el carnaval, digo, bueno, en el carnaval él marcó un camino, digo, ya cuando yo entré, decían Maritato, sos algo de Maritato, de los Marinos Cantones. Digo, sí, siempre viene la pregunta esa. Y bueno, por suerte, digo, creo que hasta ahora no lo he dejado mal. Arriba, que te diviertas mucho hoy, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y eso es lo que vengo a hacer, a divertirme para divertir a la gente. Si ves que te podés poner algo como para hacer zingar un rato, todo bien. Ya lo vas a ver que lo voy a hacerlo. Chao, un beso a todos. Venalo, ven nosotros. Camisa blanca, me voy a poner el chaleco ese de colores. ¿Cuál chico? ¿En qué era el fútbol uruguayo hoy, utilero o no zingaro? Bueno, ahí va. Saludos para la gente de TV Ciudad. Lunático, maravilloso. Jugale que hoy gana este. Junático y barril. Va a ganar por una de las... ¡Cuántas gracias! ¡Cuántas gracias! ¡Cuántas gracias! ¡Cuidado con la gatoria! Vamos zapateros. 1, 2, 3, va. Vamos a cantar, vamos a bailar, pa' que lo vea, debe ayudar. Vamos a bailar, vamos a bailar, pa' que lo vea, debe ayudar. Sí, tengo la voz. ¿Estas doblevías se van a lanzar acá? ¿La doblevía? Sí, sí. Por Sose. Son varios años, cada vez me da más miedo llegar al Teatro de Verano. ¡Guau! Esta fue la llegada de Cíngaros al Teatro de Verano. Desde el Jardín de la Mutual, nuestro local de ensayo, hasta el Teatro de Verano, hasta el Ramón Collazo. Esa fue la llegada. Ahora vas a ver la actuación. Aquí, no te la podés perder. Aquí te la presenta Fernando Tete, te la presenta Pinocho Sosa. Aquí, en TV Ciudad, Cíngaros. ¿Cómo es toda esta sensación de llegar a toda esta gente acá atrás, vallado? Es como loco, ¿no? Es muy loco, es muy loco, pero gratifica muchísimo a uno mismo, ¿no? ¿Cuánto es esta en Carnaval? Este es mi tercer año en Cíngaros. En Cíngaros. Debuté en Cíngaros y sigo acá, por suerte, ¿no? ¿Y es lo que te imaginabas cuando dijiste que no vas a debutar en Cíngaros? Ahora, tres años después. No, la verdad no, ni cerca, ni cerca. La gente transmite algo que es impresionante. La hinchada es algo fuera de lo normal, fuera de lo normal. Bueno, ahora vamos a entrar un poco dentro de Cíngaros. ¿Cuáles son así los peores? Los tipos con los que nunca te sentarías al lado, en el camión, en el ómnibus. El negro, Claudio, es algo... Es algo... Tiene una maldad arriba esa persona. No, 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 no. Está todo el tiempo... Bueno, yo le tengo miedo a las arañas, ¿viste? Está todo el tiempo que me hace cosas y es un diablo, es un diablo. Diablo, diablo. ¿Ese es el peor de todos? Es el peor. Sí, sí, por lejos. Danilo también tiene su picardía. Gustavo, Jean-Claude también. ¿Jean-Claude los mata mucho con el entrenamiento? Sí, sí. O sea, ¿cuánto los tiene para poder hacer lo que hacen ahí arriba? Nos tiene meses. Es el primer técnico en agarrarnos. Lo que pasa es que con él, por suerte, trabajamos todo el año. Estamos haciendo cumpleaños de 15. Entonces tiene el grupo bien armado, ¿entendés? Lo conocemos muchísimo a él. Entonces a él creo que eso se le hace mucho más fácil trabajar con nosotros. ¿Cuándo arrancan? ¿Cuándo trae lo primero de Cíngaros? Lo que vemos hoy. ¿Cuándo fue el primer día que dijo, mirá, vamos a hacer esto? Mirá, creo que en agosto ya estábamos pasando la primera serie de 8. Claro, son de 8, ¿no? Claro. Ahí me respiro, no hay 4 de respiro. No, no, no hay. ¿En algún momento a alguno usted le dijo, Jean-Claude, está todo bien, pero acá me quiebro? Sí, sí, frená. ¿Afrescan un poquito? Frená. Le decimos, sí, todo el tiempo. Aparte el tipo tiene un estado atlético que no se cansa nunca. No duerme, no sé qué hace, qué come. El tipo que... no, no es impresionante. ¿Lo hicieron sacar algo, por ejemplo? Onda, ¿esto no va? Sí, pila de veces. Pil, pero muchas veces. Esos giros que no volvés. ¿Te das vuelta y no sabés dónde estás? Muchísimas veces. Terminás donde era ya. Bueno, acá abajo está apareciendo un gráfico con tu apellido, y tu apellido es incuestionablemente carnavalero. ¿De qué rama sos? Bueno, los inicios fueron de mis abuelos, Humberto Angelelli, de la época de la troupe, la troupe de Niense, en fin, el conjunto. ¿Tenés registros de eso? Digo, ¿te ha quedado algo, fotos, no sé, alguna grabación vieja? Mis tíos y mi padre deben tener fotos de él, de esa época, y que realmente son recuerdos inmemorables, ¿no? Y dos por tres cuando se reunió la familia, bueno, tenemos la posibilidad de verlos, y realmente es muy gratificante ver que de tantos años atrás... ¿Y de la troupe para acá, qué más tenemos? Bueno, la familia de mi padre, que es fundador de Clappers, del año 77. ¿Tenés el parodismo ahí vos? Ahí, así, mirando de abajo. Un poco mamamos de esa época, el parodismo, sin duda, lo de Bubi Benítez, un referente del parodismo. Y bueno, sin lugar a dudas, a partir de ahí empezamos a gustarnos, a picarnos el bichito del carnaval, y bueno, sin duda la categoría parodista, ¿no? ¿Y qué recuerdos tenés de aquella época? ¿Qué recuerdos tenés de mirar de Uri, de mirar los Clappers? Bueno... ¿Vos eras de los que te vestías, por ejemplo? Sí, claro, sin duda, el trajecito típico de la categoría. Con el bastoncito. Ahí está, el bastoncito y la galera. Y bueno, recuerdo, yo qué sé, el signo de Bubi Benítez, Bananita González, en esa época, Fernando Groa, bueno, grandes personalidades que pasaron por la categoría, que bueno, que a uno lo marcaron Carlitos Viana, bueno, Víctor Cocina, inclusive, que salía con mi padre en esa época. Es raro eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, la otra vez lo comentábamos en un ensayo, pensá que yo salía con tu padre, me dice, y ahora estoy contigo, me dice, qué viejo que estoy. Pero realmente es muy lindo, muy lindo disfrutar toda esta gente con toda la experiencia que tiene, y bueno, todos los días aprendes un poco más, ¿no? Sí, estás como vinculado al carnaval, como te decía, pero también al parodismo, ¿no? Es como difícil imaginarte fuera de ahí. Sí, es una categoría que me gusta mucho, porque aparte tenés que, es muy completa, porque tenés que actuar, bailar y cantar, que de uno en todas las categorías pasa, y bueno, realmente es un desafío muy lindo. Y bueno, este... Pero acá te llevan al palo, cantando, bailando y actuar. Sí, sí, por suerte este año tuvimos la posibilidad de hacer bastantes cosas, agradecerle a Pinocho, que no había la posibilidad de cantar, y bueno, y dar una mano en la actuación, que de repente no es tanto lo mío, pero está, pienso que se pudo y saludo a la plata. ¡Señoras y señores! Buenas noches, buenas noches, bienvenidos al Casino de Cíngaros, la pasión vuelve a vivir, diviértanse, esas, como, como, Cíngaros. ¡Cíngaros! Buenas noches, bienvenidos al Casino de Cíngaros, la pasión vuelve a vivir, diviértanse, esas, como, Cíngaros. Cármame en todo el suspiro, es que cuando yo te miro, despierta mi cuerpo. Una sensación que puedo definir, en la noche de febrero, la pasión me sube a mí, y que me explota el corazón. ¡Dame un beso! Es otra noche gloriosa, que me dará tu sonrisa, esta preciosa tu boca, y cuando te veo siento, esta pasión que me enoja, y cuando tú te me acercas. ¡Cíngaros! 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 Cuando te veo llegar, la pasión se me alborota, y es carnaval en tu boca, la pasión se me alborota. ¡Dame un beso para soñar contigo! ¡Cíngaros! 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 ¿Y tú quieres que soñemos juntos? ¡El carnaval en tu boca! ¡Cíngaros! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, pan, pan! Los dioses buscan fortuna Vivir para ganar Si apostarás y animarás Es tu partida El bien y el mal te acecharán ¡Fuelve el carnal! 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 ¿Y si hago un lío yo? ¿Soy un tipo polémico yo? ¿Eh? Entonces, ¿por qué me tiene acá? No hice ningún lío este año, va. Lo que usted padece, mi amigo, es una patología que lo lleva impulsivamente al juego. Usted es lo que llamamos en psiquiatría un ludópata. ¿Usted sabe lo que es un ludópata? Sí, me lo enseñó el negro Claudio. ¿Qué le dijo que era? Un tipo que juega al ludo con las patas. No, nada que ver. Qué negro burro este, qué negro burro. Escuche, escuche, lo único importante es que mi intención es ayudarlo. ¿Estamos? Comencemos desde el principio, como es su nombre. Armando Timba. Muy bien, Armando, cuéntenme un poco de su infancia. ¿En qué barrio se crió? Aquí en el parque Roró, al lado de los juegos. ¿Cómo le fue la escuela? Mal. En cuarto me echaron. ¿Por qué? Canté mal el himno. ¿Qué cantó? Oriental, des la pat, te o la timba. Armando, afuera, me dijeron. Qué terrible, Armando. Qué terrible. Esta enfermedad, la ludopatía genera nefastas consecuencias de todo tipo. Mire que si usted dedica mayor cantidad de tiempo al juego puede hacer que su círculo social se reduzca. Los engaños, como modo de conseguir dinero de familiares y amigos y el hecho de no devolver este dinero también puede hacer que usted pierda relaciones sociales. ¿Usted es mi amigo? No. ¿Mi familia es mío? No. ¿Qué niño te me aperta de la mañana? Armando, por favor. La conducta cada vez más absorbente de jugar genera también problemas en el ámbito laboral. No. Ausencias, porque la persona no va a trabajar por ir a jugar. Falta de rendimiento por falta de concentración y hasta apropiaciones indebidas. Choreo. Sí, ya que la necesidad de dinero puede hacer que el ludópata sustraiga fondos de su lugar de trabajo. Ahí me salvé. ¿Por qué? Yo no le auguro, estoy desocupado. Armando, Armando, lo peor es el plano... ¿Qué es lo peor dramático? ¿Qué es lo peor? El plano efectivo. El sentimiento de culpa por las pérdidas económicas puede hacer que el jugador patológico padezca trastornos emocionales, siendo más frecuentes los casos de depresión, de angustia, aunque hay casos más graves que lo pueden llevar al suicidio. Con esa me mató. Armando, el ludópata padece muchas veces trastornos de personalidad. Usted puede llegar a perder su identidad. ¿Se da cuenta, Armando? Armando. ¿Usted es Armando? No es Armando, pobeta. Venga para acá, vamos. Es un badiño, ¿qué va a ser Armando? Usted es mi paciente, Armando. Es un badiño, el jugador más grande del mundo. ¡Feliz carnaval para todos! ¡Llegó Badiño! ¡Vamos todos con Badiño a danzar un poquitinho! ¡Alto! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Venga, salí de ahí, negra que le viste, cara de water! ¡Dale! ¡Ah, Badiño! ¡Vamos arriba, que falta una cuadra para terminar el desfile, Badiño! ¡Badiño! ¡Badiño! Muchacho, ¿no sienten el olor a muerto? Creo que viene de acá abajo. Venga, ven. Él es muy bromista. A él le gusta hacer muchas bromas. Eh, sí, es tan bromista que paró el corazón. ¡Está muerto! ¡Se murió! ¡Está muerto un médico, por favor! ¡Permiso! ¡Euso un médico! ¡Oh, doctor! ¡No! ¿Eh? ¡No te impulso! ¡No te respira sal! ¡No te unmango! ¡No te envergüenza! ¿Cómo se va a morir así, sin avisar? ¡Es un fenómeno! Le tocó el pescuezo y sacó una tomografía computada. ¿Por qué murió? Porque si no llega el aire en los pulmones, no llega el oxígeno a la sangre. Entonces el corazao, que tiene la tarea de bombear hacia los demás órganos, se ve impedido. ¡Badíño! Deje pasar a la viuda del hombre más sincero y más sensible de Bahía. ¡Atención todas las niñas! Salió la nueva barba inflada. ¡Badíño! ¿Por qué se murió? Porque si no llega el aire en los pulmones, no llega el oxígeno. ¡No llega el oxígeno! ¡Ay, Badíño! ¿Quién iba a pensar que te ibas a morir al principio de la parodia? ¿Y ahora quién le va a tirar jugolín a los periodistas? Jugolín, refresca la vida. ¡Badíño, qué alma podrida! ¿A quién le voy a hacer tortillas de Díazepal? ¡Ay! ¿Lo querían muertito y quietito? ¡Ahí lo tienen! Tanto que jodió por la liguilla, jodió y jodió. Y ahora se murió. ¡Badíño! ¡Sé murió! ¡Badíño! ¡Túñepló! ¡Ay, Badíño! Tranquila, túñepló, tranquila. ¡Oh, qué será, qué será! Lamentan las mulatas que por el rezar sufren los acreedores por tantas deudas. Espera el sacerdote por sus promesas, lo llora la señora de la nobleza. Ya no será lo mismo los carnavales, la fiesta lo define los festivales, los bailes, las canciones y las macumbas. El póker a la noche sobre las tumbas, recuerda la sonrisa que siempre tendrás, toda la simpatía que siempre tendrás, la vida de un vallano. ¡Oh, qué será, qué será! Que al pobre de Badíño les llegó la hora, la muerte es una dama que no te perdona. La noche y la bohemia apagaron su broma, la vida es una sola y el tiempo es ahora. Es una bella historia de amor y traiciones, ruleta con burdeles, alcohol y canciones, romance de bahía que amado nos cuenta. Parodia que comienza, será, qué será, satírica sonrisa que siempre tendrás, sintiendo emociones que siempre tendrás, amor y desengamio. Oh, qué será, qué será. Señora, trajimos al difunto, ¿dónde lo ponemos? Póngalo por ahí, pero al revés, para el otro lado, mirando para acá. Señora, ¿qué va a mirar si está muerto? Yo sé muy bien las posiciones que le gustaba a él. Él me decía, a ver, cuatro patitas, muertito, la manito, yo sé muy bien lo que le gustaba. Doña Clodo. Ay, Clodo Tato. Señora, vayan a este presente que no es una ruleta, la evocación del ausente y el sentir de un poeta. Una balanza, ¿qué significa? El pésame. Café, café, calentito, tengo el café, café, café. Amigos, a continuación el poeta Clodo Tato dirá unas breves palabras. A ver. Amigos. Amigos. Hoy están de luto las ruletas, las prostitutas y las cantinas. Que pongan las banderas a media hasta en todos los burdeles. Ha muerto un grande. Ha muerto Badinho. Badinho. La calle Montecasero lo llora y está deserta. El interbailable ha cerrado sus puertas y los quilombos de Pando no tienen consuelo. Ha muerto Badinho. Ay, Badinho. Un hombre que siempre se jugó la ropa. Bueno, se jugó la ropa a la casa de los muebles hasta la alianza de casamiento. Un orgullo de nuestra ciudad. El mayor jugador. El más bohemio. El mayor dergol. Y el playboy más grande de un mundo. El terror de los periodistas. El terrorista más grande de un carnaval. El terrorista es tan terrorista que hasta Bush vino hoy. Porque sabía que venimos a la iliguilla. Bueno, muchachos. Nos sacamos unas fotos para la expu. Bueno. No, alegría. Digan whisky. Digan whisky. Muy bueno. Ay, soy una roguayner sin dueño. Una pobre cachorra abandonada. Soy una roguayner en cero. Au. Au. Ay, sí. Estoy tan triste que hasta la cotorrita mía también está triste. Está llorada. Nos quedamos sin papa, mamita. Recuerdo cuando vivía Abadiño. Y yo daba clases en la cocina. Y él pasaba por detrás de mí. Y me hacía... Ay, guácate. Ay. Cocinando con florcita. Bueno. Hoy vamos a hacer una receta. Para chuparse los dedos. Bueno, más bien las morcillas. Vamos a hacer omelette. ¿Saben romper los huevos? No. Bueno, no se preocupen que vamos a traer un ambientalista esto de Guayaguaychú. Que sabe romper bien los huevos. Mi amor, ¿a vos qué pasta te gusta hacer? Ay, a mí me encanta la pasta para los ravioles. ¿Y a ti? Y a mí me encanta la pasta frola. ¿Y a vos, mi amiga? A mí lo que me enloquece es la pasta base. Sí, ¿y a vos, mamita? Y a mí me gusta hacer tortillas. Bueno, vengan por acá y pica la papita grande que te va a quedar muy bien, mi amor, ¿saben? Buenas noches. Buenas noches. Ay. Ay, Badiño. Ay, Badiño. La mujer de mi vida. La más bonita. Parece un taxi. Negro abajo, amarillo arriba. Ay, Badiño. Obsérvese el detalle de la banderita. ¿Taxi libre? ¿Ocupado? ¿Libre? ¿Ocupado? Flor, sí. No me digas taxi, Badiño, por favor. Me hace poner toda colorada. Qué tonto. Estoy buscando plata para ir al casino. Ah, no tengo. Dame plata. Eh, 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 no tengo. ¿Dónde está la plata? En la tetera. ¿Y dónde está esa maldita tetera, Flor? La guardo siempre. ¿Dónde está esa maldita tetera? No, él me saca todo siempre. Dame la plata. Ay, no. No, Badiño. No me saques la plata aquí para comer. ¿Cómo te vas a comer la plata, idiota? Badiño, sos un arrebatador impulsivo. Respeta a su marido. Respeta. Ay, me pegás porque soy un arroba y le ataba. Respeta, Badiño. Ay, pégame que te voy a hacer una denuncia al 0-941-41. ¡Violencia doméstica! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Vaya a la cucha! Ay, no te voy a hacer... ¡Respeta, Badiño! No te voy a hacer nada a la denuncia, Pito. ¡Qué mano hermosa tenés! ¡Vaya a la cucha! Ay, ay, pégame. Ay, no me muestres. Esto es lo que el viento se llevó. No es para tanto. ¡Dale! No muestre la mercadería, papá. Ay, pégame. Pégame y decime... ¡Mamasa! Pégame de vuelta y decime... ¡Negra Claudia! ¡Vaya a buscar el diario! ¡Perrita contenta! Ay, va, perrita contenta. ¡Badiño! ¡Badiño se va al casino! ¡Al casino! Muy buenas noches. Bienvenidos al casino más grande de Bahía. A continuación, la mesa número uno abrirá sus puertas. Adelante, por favor. Radiante está la ruleta como la risa de un niño. Por fin se acabó la yeta porque ha llegado, Badinho. ¡Paz noche! ¡Paz noche! ¡Y se con Badinho! ¡Mamigo! Todo el mundo juega con Badinho. ¡Negro 17! ¡Negro 17! Eso, negro 17. No, no. ¡Negro 17! ¿Yo qué dije? ¡Negro 17! ¡Negro 17! ¡Nueva más! ¡Negro 17! ¡Negro 17! ¡Negro 17! ¡Negro 17! ¡Negro, Badinho! ¡Mandate tu puto! ¡Eso! ¡Eso! Tú da la ganancia al negro 17. ¡Eso, Badinho! ¡Negro 17! ¡Vamos arriba! ¡Azul! ¡Azul no! ¡Negro, Colorado! ¡No, azul es el pedo que tengo! ¡No va más! ¡Negro 17! ¡No te pido! ¡No te pido, señor! ¡Colorado 32! ¡No! ¡Ahora me llevas hasta casa! ¡A la mierda! ¡Perdí, Badinho! ¿Qué pasó, mi amor? Tengo una noticia terrible para darle, Flor. ¿Cuál, cuál? Mira, ahí viene Badinho, borracho. Perdió todo en la ruleta, Flor. No se puede creer. Tiene que buscar una solución. Pero yo no tengo solución, mi amor. Me dice en el cagüete. Está enojado porque el lunes empezó las clases, el cagüete. Vaya. Vaya, el cagüete. ¡Negro 17! ¡Negro 17! ¡Negro Claudio! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Ay! ¡Negro 17! ¡Negro 17! No quiero que por mí tu vida sufra más. Me duele al pensar que ya no me creerás y un día partirás, al fin dejándome, al fin dejándome. ¡No lo conozco! De vivir sin ti, flor, perdóname Te vengo a rogar que este gran amor no muera jamás Mi eterno amor, perdóname Te vengo a rogar que este gran amor no muera jamás De vivir sin ti, flor, perdóname De vivir sin ti, flor, perdóname Adelante, esto está en una farmacia movible Ahí está, perfecto Oh qué bueno, recién abro y ya estoy un cliente Hola, sí farmacia ¿Eh? ¿Cómo que estoy nominado? ¿Qué dices? ¿Y la llego de Nadia? ¿Por qué? Ah, ya se fue. Ah, bueno, mejor. Buenas tardes, señor farmacéutico. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Pauliño? Bien, bien. ¿Qué pesiza? Necesito un condón. ¿Qué dices? ¿Cómo va a apuntar una palabra así delante de una niña? Bueno, denle un condón y chupete. Ahora sí, ¿vio? Toma el chupete. Toma el condón, nena. Chao. Adiós. Hola, Teodora. Ay, doña Flor. Dichosa, yo creo que la ven. ¿Cómo le va? Esos negros encima. Bueno, no todos los negros me saquen. Bueno. Escúchame, Teodoro. Sí. ¿Tienes curitas? Tengo. ¿Y monjitas? ¿Qué chiste es ese? Porque es curitas y es monjitas. Qué loca que sale. Es media charada, ¿no? Me parece, sí. Tres ruedas van que me dicen a mí o a chupete. Bueno. Teodoro. ¿Algo más? Recibir a flores. Ay, me alegro. Y acepto casarme con usted. Ah, bueno, me alegro. Ay, ¿qué? Ay, el corazón. ¿Qué? No puedo recibir una mensajante noticia así. Ay, ¿qué hago? ¿Ya hago la emergencia? No tengo mutualista. Ay, me siento mal. Me siento mal. No, ya está. Ya se me pasó. No se va problema. Ay, me asustó, Teodoro. Yo estoy así medio impredecible, ¿vio? Me viene, me va. Ay, te hace se fue. Teodoro, me asusta. Ay, bueno, se fue. Ay, te hace se fue. Pero, Teodoro. ¿Qué? Ay, pero. Para el otro lado no tengo corazón. Ay, me voy a tener dos corazones. Ah, sí. Para la izquierda sí, pero para la derecha no. Únicamente que fuera zurdo. Bueno. Ah, está bien, entonces. Bueno, acepto casarme con usted. ¿Nos vamos a casar? Sí. Bueno, venga que tengo unas copetas sin uso. Venga, 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 venga. Sí, pero qué suerte tiene Teodoro haber conquistado a una mujer como Flore. Sí, pero ¿cómo se demora esta boda? ¿Qué hora es? No a mi media. Pa, qué tarde. Bueno, me hice preguntado antes. Pero, ¿qué haces, Juaco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. ¿Sabes qué tiene de común un elefante y una hormiga? No. Que los dos se escriben con H. Espera, espera, ven acá, que el elefante no se escribe con H. ¿Cómo que no? El mío se llama Hugo, papá. Muchachos, vengan que les voy a contar la que me mandé cuando venía para el casamiento. ¿Qué hiciste? Engañé al guarda del ómnibus. ¿Qué hiciste? Le pagué y no me subí. ¡No, no, no, no! ¡Felicita! ¡Ah, la casada! Acá, Pepito. ¿Cómo se va, muchacho? ¿Qué pinta que quince? ¿Qué tal, hijos míos? ¿Cómo se va, papá? Teodoro, ¿aceptas casarte con Flor? ¿Ah, sí? ¿En seco? Sí, sí, sí. Bueno, acepto. ¿Flor, aceptas casarte con Teodoro? ¡Sí, acepta! ¡Felicidades, los declaro, marido y mujer! ¡Ven, venga, venga, venga! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios, caramba! ¡Que se casaron! ¡Que gocen mucho! ¡Dichas y párrafas! ¡Viva los novios, caramba! ¡Que se casaron! ¡Que gocen mucho! ¡Escuchaste, Teodoro! ¡Sí! ¡Lo que dicen los muchachos! ¿Escuchaste? Sí, qué suerte que tienen, ¿no? ¿Por qué? Parece que se van todos a esquiar, me hacían así. Vení, Teodoro. Sí. Vamos a acostarnos, vení. Vamos a acostarnos. Ah, qué lindo, che. Ahora que estamos de luna de miel. Sí. ¿Por qué no me haces el salto? El salto del tigre. ¡Ah! ¡Haceme el salto del tigre! ¡Ah! ¡Haceme el salto del tigre! ¿Qué te pasa? ¿Tenés asma? ¡Ah! ¡Espuja! Me aviseo, te voy a ir a la farmacia. No sé, el salto del tigre. ¿Y cuál sabés? El salto del ñandús. ¿El ñandús? Sí, porque es para el ñandús. ¡Ah! ¡Ay, hácemelo! ¿Eh, el salto del ñandús? Hacemelo, por favor, sí. Ah, te mato ahora. Observá esto. ¡Niandúsame toda! Mirá, ¿sabes cuánto ha sacado el ñandús? Sí, dale. Ya, fíjate. ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy! ¡Ay, cómo me excita! Te felicito por el éxito. ¿Tenés algo más? Sí, el salto de la lagartija. ¡Ay, hácemela! ¡Va, eh! Esta es bravísima, eh. Atendodús. ¡Ay! ¡Qué noche que voy a pasar hoy! No sé vos, pero yo estoy goyando como un animal. ¿Tenés algo más? El mejor de todos. ¿Cuál? El elefantito. A ver. Mirá, acá están las orejas. Pero, pero es deforme. Sí, le dicen el ñato. ¿Tenés algo más, por favor? Sí, tengo, tengo, tengo que ir al maño. ¿Qué, qué te pasa? Me estoy, digo, meten un retrotijón y me viene una cosa que... Ah, no, acá no, eh. No, no, eh. Mira el monito. ¡Ay, qué lejos que está el maño! ¡Ay, Badinho! Te extraño, Badinho. Te extraño. ¡Badinho! ¡Badinho! No te asustes, es puro gorro. Tengo un jardincito para ti. Ay, por favor. Y que fueras un picaflor, flor. Bueno, negra, quieta. Florciña. ¿Qué? ¿Qué haces acá, desnudo? Tengo el problema. Soy como Bush. No me puedo ni ver, ¿no te das cuenta? Florciña. Viene porque tú me llamaste. Tú me llamaste, me necesitas, me quieres. Si te llamé fue solamente para conversar. ¡Mentira! Tú quieres otra cosa. Tú quieres otra cosa. ¡Ay, Badinho! ¡Se te cae la baba! No se me cae la baba. Me transpira la lengua. ¡Ay, Badinho! Florciña. ¿Qué? Da un beso a Badinho. ¡Ay! Tanto que te extrañé, Florciña. ¡Ay, Badinho! ¡Denga, divina, se muere! Ya lo expliqué en la segunda vuelta. No son besos, son jetazos que te pega. Es como si fueras a la carnicería y te pegaron con un kilo de pulpa en la boca, así. ¡Ay, Badinho, por favor! No, amor, te extrañé. Me extrañaste tanto. Dame otro beso. Otro besito, ¿querés? Otro beso, negra, no. ¡No! ¿Qué? ¡No te voy a dar más besos! ¿Por qué? Porque estoy casada con otro hombre. ¡Eso es tu marido! Aún no me separé. Aún no me divorcié. Aún me morí. Aún no vengo del albato, del esporte, del amutual, no. Aún vengo del cielo, del buraco de ozono. Y todavía me como diez cuadras, es una exclusión. No puede ser. Todo parece buch, que es un buchero. ¡Ay, Badinho! Dios me manda. ¿Sí? Dios me manda. Dios es mi amigo. Dios sabe de mi amor por ti. ¿Y cómo es Dios? Dios. Sí. Un salvador. Ah. Un más gran chico del mundo. Sí. Dios. Es carnavalero. Es carnavalero. Sí, es carnavalero. ¿Y dónde sale? No, no, ni parodista, ni murguista, ni lubolo, ni revista, ni nada. No escribe, no hace coreografía, no hace escenografía, nada. Pero sabe todo. ¡Es Marcelo Fernández! Vos dijiste. No, no. Vos lo dijiste. Lo dijiste vos. Pero vos me dijiste. Lo dijo él, ¿eh? No, no. Vos me dijiste. Vos me dijiste decirlo. Lo dijiste vos. Vos me dijiste. Che, lo arreglate con él, ¿eh? No. Con él. Vamos otra vez a Badinho. Ay, otra vez a Badinho. Otra vez a Badinho. Llegó Piero. Decime una cosa, Flor. Sí. ¿Quién pintó la tapa del water? Fuiste vos de mañana, mi amor. No sé si cómo. Me quedo pegada, mi amor. Son como 24 horas. Sí, mi amor, cómo quedé. Ay, pobrecito. Colegas, colegas, amigo. No, yo no te veo tan muerto, boludo. Es verdad. Escuchame una cosa. Sí, mi amor. Ay, qué divertido que sea. Y ahora tengo una película para después comer. ¿Cuál es? Harry Postre. Ay, me encanta. Te espero ya. Ay, espérame. En el lindal. Me voy a ver si me saco esto con un tínero. Me tengo que sacar a Badinho de la cabeza. Me lo tengo que sacar. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la maíz que hace Alfajores. A la maizena. Por favor, sáquenme a Badinho de arriba. Sáquemelo de arriba, por favor. O haga algo. A ver, dígame, señor, ¿usted tiene orillá? Sí, el fainá. Pero mire que va a tener que llevarle flores a Imanchal. Pero yo soy de nacional. Le puedo llevar ahí el bolso. Por 80 pesitos le voy a hacer una macumba. Y si pone cuatro pesitos más... ¿Me haces un macumba? No. Adelante, por favor. Pedimos licenciatis a un Imanchal. Para abrirnos los traparos con banderas frutadas. ¿Está jugando el chiburón? ¿Está jugando el chiburón? Me siento más. Me siento más, bro. Me siento más. Está poseído. Tu marido está incorporado. Está incorporado. ¿Y ahora? Es una lumbriz voladora. Es una lumbriz, Piero. Es una gallina. Es un gancho. Un gancho. Un pavo en pedo, papá. Soy yo la que estoy... No, por un pavo. Amor es uno solo y son infinitas cosas a la vez. Pasión, celos, afecto, ternura, lealtad, riesgo, risa y llanto, vida y muerte. Todo eso es amor. Amor, 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 amor. Es algo inexplicable que se queda a vivir por siempre en nuestro corazón. Todo eso y más aún es lo que siento yo por ti. Ay, Teodoro, eres tú. Sí, soy yo. Un pierrot eternamente enamorado de ti y Colombina de los sueños. Un payaso triste de mejillas rosadas y lágrimas pintadas. Un payaso que muere por tu amor. Ay, mi loco pierrot, mi eterno enamorado. No le hagas caso a sus contras palabras, Colombina. ¡Badillo! Sí, yo, un parrequín apasionado, grosero, loco, sensual, que tiene un jardincito para ti. Ven conmigo, ven conmigo a mi mundo, que es el imperio del placer. Mis dos amores, ¿y a quién le debo hacer caso? ¿A mi piel, a mi mente o a mi corazón? Mi Colombina baiana, déjame enamorarte. ¿A quién vas a enamorar, Pierrot? Mira que eres, muñeta azul. Pareces Piero. Ven conmigo, ven conmigo. Este mundo no es para ti, es para mí. ¡Vete, Pierrot, vete! Quizás él tenga razón. Me voy. Te voy a mandar un panal de abejas, así te va a quedar el jardincito, vas a ver. Muy gracioso, Piero. No me voy. Vámonos, pasión. Saluda a Boba Linda. Ven conmigo, Florciña, ven conmigo. ¿Y a dónde me vas a llevar? A este, a mi carnaval, Flor. Al carnaval del amor, Florciña. Al carnaval del amor. En el amor, ninguno tiene la verdad. La seducción es un arma letal. Lecha fatal, como bien se va. Pasión que provoca, una vida loca, llena de ilusión. Una vez más, una vez más, historia de determinar. Tiempo fatal, que nos marca el final. Una vez más, una vez más, historia de amor. Pasión que provoca, una vida loca, llena de emoción. Pasión que provoca, una vida loca, llena de ilusión. Pasión que provoca, una vida loca, por su doña Flor. Volver a jugar, volver a jugar, la pasión. La pasión de jugar otra vez, volver a jugar, volver a jugar. Mis fichas, son mis fichas, son mis fichas. Yo las gané, son mis fichas. Hoy, hoy es un buen día para mí, hoy es un buen día para mí. Son mis fichas. Son días de suerte para mí. Mis fichas. Déjenme jugar. Mis fichas. Mis fichas. Son mis fichas. Déjenme jugar. Hoy es un día de suerte. Volver a jugar. Hoy es un día de suerte para mí. Volver a jugar. Volver a jugar. Es un día de suerte. Déjenme jugar. Déjenme jugar. No jueguen conmigo. Déjenme jugar a mí. Déjenme jugar a mí. Déjenme jugar. Déjenme jugar. Déjenme jugar, doctor. Calma, calma. Déjenme jugar. Déjenme jugar. Calmese. Déjenme jugar. Calma, Armando. ¿Qué le pasa? Nada, soñaba. Soñaba que volvía a jugar, doctor. Bueno, está bien. Y tiene que cuidarse. La enfermera me dijo que usted de presión tiene 13 con 8. ¿Puede ser el 13 de la grande y el 8 de los 5, don Rodona? Por favor, Armando. Que venga la enfermera se tomame la presión. Que venga ese caballo de carrera es un animal, doctor. Es bonita. La apunto a la segunda del hipódromo el domingo y gana esa. Es bonita, es bonita. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Armando? Que le he choqueado, doctor. ¿Por qué? Me acordé del hipódromo de Amaroña cuando le dije. Sí. Y me vino a la mente mi abuelo y me emocioné. ¿Lo hizo emocionar? Mira qué emoción. Bueno, está bien. Se me huele la emoción, mire. Bueno, tranquilo, tranquilo. La curación de su patología depende de usted, de su voluntad. Yo lo voy a ayudar, pero usted tiene que asumir ese compromiso. Sí, yo me quiero curar, doctor. Yo me quiero curar. Armando, su futuro está en juego. Ahí me tengo fe. Armando, por favor. Hablemos de la familia. La familia es un factor importantísimo en el tratamiento de esta enfermedad. Si usted quiere y le hace bien, empiece contándome de su abuelo. Mi abuelo. Sí. Qué viejo. ¿Cómo se llamaba? El viejo Roberto Timba. Maravilloso. Era íntimo amigo, ¿sabe de quién? ¿De quién? De Grineo Leguizam. El mejor jockey de todos los tiempos. Era amigo de Gardel. Me parece verlo, mi abuelo, en la puerta del hipódromo. ¿Qué tal, Irineo? ¿Cómo te va? ¿Tenés alguna fija para hoy? Carlito, me dijeron que te vas de gira. Señora, qué elegante, se le ve. Armando, acá. Vamos al hipódromo. ¿Me lleva? ¿A usted o a su abuelo? No, vamos con mi abuelo. Vamos que tengo mi auto por aquí, ¿sí? Como en auto, chambón. Vamos con mi abuelo, vamos en tranvía. En tranvía, vamos, animá. En tranvía. Amor, amor, a correr una vez más, a la magia de montar, a la costumbre de ganar un oriental. Que supo ser un artesano al galopar, que ya la historia le reserva un pedestal, que con su luz hacia el futuro alumbrará, que volverá. Cabalgando por la fama universal, cada domingo desde el cielo sonreirá, y nos dirá que siempre, siempre correrá hasta el final. Hasta el final. Extra, extra, enorme multitud acompaña a los restos de don José Valle y Ordóñez, haciéndose presente en el velorio el actual presidente de la República, don Juan Campistegui. La FIFA decidió a Uruguay para organizar el primer Mundial de Fútbol. Estalla crisis en la bolsa de valores de Wall Street. Los uruguayos se quejan por la enorme suba de las tarifas. UTE subió cinco centésimos y la OCE un vintén. Extra, extra. Hoy corren Maronias, lunático, el maravilloso caballo propiedad de Carlos Gardel, conducido por su gran amigo, el gran jockey uruguayo, Irineo Leguizamo. Extra, extra. Decime, pibe, ¿no sabes si viene o Cauditos Gardel? No, no sé. Te sacan el diario y no sabes nada, ¿eh? No es mal porque tengo un amigo que lo quiere conocer, y a Leguizamo también. Y debe estar por llegar, seguro. ¿Qué tal, muchachos? ¡Eh! ¡Mustinto, Roberto! Ahí viene Carlitos Gardel. ¡El morocho del abasto! ¿Qué dice la barra? ¡Gardel, no me firma un autógrafo! ¿Para quién es, pibe? Para Gregoria, la hermana de mi madre. Bueno, Tomás, pa' voy pa' tu tía Gregoria. ¿Gardel no me firma? ¿Sí? ¿Para quién es? Para mi hermana. Es almiradora mía. No, pero necesito una garantía para comprar un apartamento. ¡Ay, me enganchó! ¡Carlitos, qué tenés de verte, hermano! Tengo un almirador que te quiere conocer, Roberto Timba Carlitos Gardel. Carlitos, mucho gusto, Roberto Timba. ¿Cómo anda? Como el culito. ¿Está mal, anda? Como el culito de la Claudia Fernández. Bueno, tranquilo. Ahora que lo tengo al lado, del abasto, no sé. Pero ¿qué es morocho? Es morocho, ¿eh? Vinieron al hipódromo a alentar a mi querido lunático. ¿No sabía que el guisamo era medio pirado? No, lunático se llama el caballo de Gardel. Bueno, entramos al hipódromo. Vamos a entrar. Entramos, adelante, gracias. Señor Razano, ¿cómo le va? Carlitos, un gusto. ¿Cómo anda, amigo? Su entrada. Sírvase. Pero esto es un carnet de pobre. Soy senador, permiso. La entrada no puede pasar y si no le gusta, anda a cantarle a Gardel. Carlitos, tráeme la entrada. Me dejaste eso afuera y no puedo entrar. Tomá la plata de la entrada. Un peso, ¿no tiene algo más chico? Quedate con el huerto. Arcahuete. Arcahuete. Permiso. Che, Roberto, qué lindo está el barrio, ¿eh? Hacía tiempo que no pisaba flor de maroño. Y yo a tiempo que no pisaba flor de maraño. Mirá cómo quedé. Qué pasa, barba. Che, pero qué cantidad de gente, ¿eh? Atención, señores. En cinco minutos se larga la quinta carrera de la tarde. El gran premio oriental. Che, pibe, vos que tenés el diario. ¿Me podés decir los caballos que corren? ¿Cómo no? ¿Cómo no, don Carlos? Tiki, tiki, tal calzable. Negro, Claudio, Feojo del Albino, Lunático y Álvarez. Allá va el grineo. ¡Grande, Lunático! ¡Arriba le guisamos! Claro, bombao. O sea, yo aquí para arriba. ¿Dónde va ahí? Mirá, Roberto, Roberto, ya están en la gatera. ¿No se ha maralido ahí? ¿Con quién? ¿Con los gatos? No. Qué grande, mi caballo. No, no. Más bien se ve, chiquito. Estás mirando al revés, Roberto. Perdón, perdón. Ahora sí. Qué bien se ve el hipódromo, che. Y qué bien se ve las ferias piedras blancas. Y mi bicicleta te hace ahí. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Acá le voy a mandar un mensaje al que viene otro día. Dale, dale. Sí. Te esperamos después del devoto. No, después del distrito. ¡Iriño, viejo hermano! ¡Iriño, lunático, viejo hermano! ¡Dale! ¡Lunático! ¡Venga! ¡Qué cosa bárbara, hermano! ¡Qué cosa... ¡Eh! ¡Muchachos, ganamos! ¡Ganamos, che! ¡Ganamos por una cabeza! Muchachos. Alentamos, aleguizamos. Ahora vamos a alentar a lunático. ¡Buena caballo! Che, Roberto, contame. ¿Qué hiciste con los boletos? Se lo dio a un amigo mío para que nos guardara. ¿A quién? Al Pepe Guerra. ¡No! ¡Marchamos, hermano! Bueno, muchachos, este triunfo merece ser festejado. ¿Cómo no? Roberto Timba los invita a un cabarute de video, ¿eh? Este triunfo a qué es festejarlo. ¡Ganamos por una cabeza! Roberto Timba paga, muchachos. ¡Vengan conmigo! ¡Que yo los invito! ¡Galice victorio! ¡Salud! Por una cabeza yo casi me fundo le jugué la guita al pulpo oriental si vas a apostar tenés que mirar no solo en el pingo sino en quien lo va a montar cuando me dijeron que donde guisamos le corrí a un caballo a Carlos Gardel me junté la guita y me fui pa' la ventanilla y me jugué todo a ese gran corcel por una cabeza que cambia el destino tenés pa' la hoce la cuenta el vecino y garpa la pieza por una cabeza por una cabeza la vida es distinta tenés para el taxi ropa pa' hacer pinta y yo ¡Galice victorio! Gracias pibe y un buen escocés ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bien, che! ¡Regisamos! Sí a vos te pasa algo cortame algo te pasa tenés razón, Carlos a vos no te puedo mentir me pasa algo, sí ¿Qué te pasó? Estoy enamorado de mi caballo ¡Epa, che! ¿Pero es macho o hembra? ¡Hembra! ¿Qué me viste? ¿Caray Trullo? ¡Carlos! ¡Ay! ¡Margarita! ¡Carlos! ¡Margarita! 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 ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Qué ganas de verte tenía, Carlos! ¡Ay! ¡Herdía que me quieras! ¡Ay, Carlos! ¡Qué hombre más romántico! ¡No romántica fue aquella noche en la casa de Legisamos! ¡Ay! ¡Recuerdo que eran como las cuatro de la mañana y se fueron todos! ¡Y quedó! ¡Legisamos solos! ¡Carlos! ¿Cuándo nos volveremos a ver? ¿Por qué no se viene conmigo para Colombia? ¿A Colombia? ¿Sí? ¿Y en qué va? ¿En tren? ¡No! ¡No voy en tren! ¡Voy en avión! ¡No necesito a nadie! ¡A nadie alrededor! ¡Solamente a usted! ¡Margarita! ¡Carlos! ¡Me tengo que ir! ¡Ay! ¡Me dejo plantado esta mina! ¡Ya la madre! ¡Eh! ¡No! ¡Chalamadre es un grupo que me gusta! ¡Ah! También está la Vela Puerca está la Chancharrenga está rumba que timba tumba que tumba tumba la timbatera está la que cantaba Cambo Camaguay aquella tiquiliquitinguilín que es muy bueno también Bueno ¡Tranquilo! Tomá Tomá asiento quédate tranquilo ¡Tranquilo! ¡Señores! Le voy a presentar a dos grandes del momento al mejor choque del mundo al señor ¡Irineo Leguizamos! ¡Irineo! ¡Cámbiate el pantalón muchacho! Lo que pasa me compré uno nuevo de esos camuflados y no me lo puedo poner ¿Por qué? No lo encuentro ¡Qué cosa! ¡Camuflado! Ese no era el chiste bombado y le quiero presentar a el gran cantor del momento a Carlitos Garré Muchas gracias hermano Mirá estoy corterto de estar en el teatro de verano estoy corterto de estar con esta gente hermosa Aunque no la vea, pero creo que están, a ver. Muy bien. Y estoy contento de estar con ustedes. Y estoy contento realmente de estar contento. Bien, Carlito, cántate una. Y se lo vamos a dedicar con mucho cariño a Lunático. Que vamos a decir la verdad, se puso el traje de Pluto el año pasado. Bueno, voy a cantar un targo, una milonga o... Lo que venga. Targo, milonga y lo que venga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ceguro, lo que ven! Da, dale, acá está, acá está. Bueno, acompáñame. Bien, Carlito. Maribeti, Peguizuli, hinchas de Gardel. Minas, violas y carrecheras de este cabaret. Tienen fama de fogosa, aunque no son muy hermosas. Traigan plata o la chequera o la chequera y diviertanse. ¡Ja, ja, 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 ja! Y es como un cristal la risa loca de Peguiz y su cara es jakor jabalí. Maribet y Zuli quieren ser las tres bebés No pueden bailar ni en una carmel Deliciosas criaturas perfumadas Que en el pelo se echan agua oxigenada Que en la voz ronca y las manos de Sansón Si no son travestis, yo no soy cantor Gracias hermano, gracias Extra, extra, Mahatma Gandhi inicia su campaña de desobediencia civil En pro de la independencia de la India En Alemania el partido nazi gana las elecciones parlamentarias A 24 horas de la gran final del mundo entre Uruguay y Argentina Irineo Leguizamo y Carlos Gardel irán a visitar a los equipos rioplatenses A sus concentraciones, extra, extra Muchachos miren quien llegó, Leguizamo y Gardel El pulpo y el morocho del abasto ¿Qué tal muchachos? Salud la barra Irineo, que gusto tenerlo entre nosotros A ver dígame don Carlos y en esta final ¿Por quién va a hinchar? ¿Por Argentina o por Uruguay? Por Uruguay hermano Por Argentina ¿Vieron? Después la gente desconfía y dice Que Carlito es del otro cuadro ¿Qué Carlito? ¡Ah! ¡Ay! ¡Te abro! ¡Te abro! ¡Mirá que te abro! ¿Sabés cómo me dicen a mí? ¿Cómo? Carlito Avelenda Guillermo Avelenda No, soy el hermano negro de Guillermo ¡Ay! Yo te abro a mí respetame Yo te digo no solamente respetame Aparte yo vine acá a dejarles mi aliento No le dejes tu aliento que tiene un olor a vino que mata ¡Ay! 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 ¿Qué ha? ¡Ay! No, aparte si te abro vos se termina la parodia Seguro Ahí está ¿Tienes dinero? Decime ¿Qué te pasa que caminas con las piernas abiertas? Lo que pasa es que fui al médico y me dijo que tenía alto el colesterol ¿Y eso qué tiene que ver? Me dijo los huevos ni tocarlos Pero mirá ¿Tenés alguna foto de los caballos? Mirá los caballos ¡Ay! 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 Acá tengo la foto de los caballos que tengo que correr, mirá ¿Y ese caballo? Este es del estudo del cachete ¿Y ese potrillo? Del estudo del eddy ¿Y esa yegua? Esa es mi señora ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te abre! ¡Ay! ¡Te abro! ¡Te abre él! ¡Respetalo! ¡Ah, sí! ¡Respetalo porque te abro! ¡Respetalo! ¡Ah! ¡Está, Carlito! ¡Te abro! ¡Ah, Carlito! ¡Está, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Carlito! ¡Tranquilo, muchachos! Tranquilo, tranquilo Como se darán cuenta, empezó la escuela, papá nos lleva ¡Ay! Bueno, aproveché ahora que está la verde Muchachos ¡Que gane el mejor! ¡Se juega! ¡Que gane el mejor! ¡Que gane el mejor, muchachos! ¡Aló! Otra vez a los porteños Mostraremos con guapés Quién es el campeón del mundo A esos giles piqueteros Los tenemos, dijo nuestro Uruguay que no, ni no Uruguay que no, ni no Los jugadores charruan A las celestes le tienen amor El centenario tendrá su alegría Final del 30, campeón otra vez Cuadro tenaz, humilde y sin estrellas Y que los argentinos ya te ven volver Volver A romperles el culto Que son los mejores en el balompié Sentir Sentir Otra vez que la historia Nos ofrece la gloria Como en el 28 Que allá por Holanda Le dimos la papa Vivir Que mañana en la cancha Sudando y con garra Podemos ganar Extra, extra Las tropas de Mussolini invaden Etiopía Se entregan los Oscar 1935 Las candidatas a mejor película son Matín a bordo y sombrero de copa Irineo, le guisamos Gana en Palermo El gran premio Carlos Pellegrini Extra, extra ¿Será posible? No se puede ni leer el diario en esta casa Ay, Dios ¿Hola? Sí ¿Quién? ¿Tu ala? ¿Qué tu ala? No, señor, no Yo soy jockey, no jokers Irineo, sos un cretino ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué significa este papel Que estaba en tu saco Que dice, Marilú? Ay, papel en el saco Y dice, Marilú A ver Ay, sí Es uno de esos caballos Que quieren que corran ¿Verdad? Mentira Sí Atendé el teléfono ¿Hola? Sí Un momentito ¿Y ahora? Te llama por teléfono tu caballo Que llegó a sabía discar Irineo Sí ¿Cómo andás, Roberto? Estoy mal ¿Qué te pasa? Tengo una mala noticia A la liguilla entramos No me asuste Bueno Murió Carlitos ¿Qué decís? Carlitos Gardel murió ¿Eh? Nuestro amigo Tuvo un accidente en Colombia, Medellín Chocó el avión Chocó el avión Hasta el accidente te la llevo Ahora que chocó el avión ¿Dónde? ¿Con quién? Chocó ¿Qué? Se pasó una luz roja Sacó mal la mano No sé Se carbonizó Se quemó todo Mirá cómo quedó Ah, la pelota Lo reconocieron por la sonrisa Sí, ¿no? No sabía si era Gardel o Herrera Que está cruzando General Flores Mirá Ahora digo yo Herrera ¿Qué caminaba? ¿Sí? Ahora Y encontraron la caja negra del avión No me digas Sí Y estaban las últimas palabras de Carlitos ¿Qué decís? Se estaba peleando con el piloto No puede ser ¿Qué decía? Piloto Si el avión se cae Yo te abro Te abro Respetame Ohio conmigo Conmigo no, hermano Si este avión se cae Yo te abro Y ahí cagó fuego, Carlitos Vamos Vamos, dinero Pobre Carlitos Pobre Carlitos Cancha bien Escucharte 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 fue un sueño La luz de un poema Nos dio su cantar Como ríe la vida Como ríe Por ser La voz del sol El sol El sol Te lastima el recuerdo De tu risa franca Que ya no está mal Sufre el pueblo Una herida Una herida Nadie, nadie te olvida El día que te muera Desde el azul del cielo Las estrellas Velosas Te escucharán Cantar Y un rayo misterioso Te llevará en su vuelo Luciérnaga Curiosa Que al llorar No tendrá Consuelo Extra, extra Falleció el gran pintor Pablo Picasso Prohíben la exhibición De la película El último tango En París Golpe de Estado En Uruguay Encabezado por Juan María Bordaberri Última carrera De Leguizamo A los 70 años Se retira del turf Montando en Palermo Al caballo bablino Propiedad del cantante Palito Ortega Extra Irineo Es tu última carrera Así es Tu público te espera Sí ¿Qué te pasa? ¿Te pica la cabeza? Sí, estoy nervioso Me pica la cabeza Sácate el casco Para rascarte ¿Vos te sacás los pantalones Para rascarte el culo? No es para que te pongas así Irineo Es tu última carrera Estoy nervioso No te digo que estoy nervioso Palito Ortega vino No, pero te mando una carta ¿Qué dices? Dice que dir Irineo En su retiro Sus 70 años Le deseo La felicidad Ja, 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 ja Gracias Suerte Que tenga suerte Irineo Es la última, eh La última Sácate el casco Para rascarte la cabeza Animal Gracias Atención señores Se larga la cuarta carrera Favorito Pablino Montado por el Jockey Internacional Irineo Le guisamos Ingresan a la catedra ¡Las raro! ¡Irineo viejo nomás! Irineo viejo nomás No podía ser de otra manera Pulpo ¿Qué te pasó? Me caí Pero estoy bien, eh Está bien, está bien Estoy barro, estoy bien ¿Te duele mucho? Me pegué en la boca nomás Tranquilo, Irineo Sentate Ay, me falla la suspensión Acá, acá, acá Acá, Irineo, acá La prensa te espera, Irineo Sí Una periodista uruguaya Cristina Morán San Peluca, Cristina, eh Irineo, Cristina Domingo continuado ¿Qué tal? Bueno, ¿estamos prontos? Sí, pronto Grabando Bien amigos, agradeciendo la gestión de nuestro amigo Roberto Timba Domingo continuado se hace presente hoy aquí en Buenos Aires Para conocer las palabras del gran show que hay compatriota Irineo Buenas noches, maestro Buenas noches, ¿cómo le va? Bien Dígame por qué siendo uruguayo eligió vivir en la Argentina Bueno, ¿cómo explicarle? Argentina es un país seguro Seguro que no tenés laburo Seguro que te afanan Seguro que te curran Pero después de tantos años me acostumbré a él Después de 50 exitosos años como yo Que le quedó alguna frustración No haber seguido una carrera ¿En cuál de los pueblos que ha corrido la gente más seguidora de este deporte? En Galicia Son fanáticos de los burros La última y la que todo el pueblo quiere saber ¿Cuál? ¿Dónde nació Gardel? Otra vez con esa pregunta, señora Ay, me olvidé la suspensión Otra vez con esa pregunta, señora Mire, se lo voy a decir una sola vez y no hablo más Gardel era... Disculpe, pero no escuché Le dije que le decía una sola vez y no hablaba más Lo lamento, adiós, señora ¿Cómo andas? Le guisamos, venga por aquí ¿Qué tal, Canilla? Bien, bien, bien Por favor, dígame la verdad A mí, dígame la verdad ¿Dónde nació Carlito Gardel? ¿Vos también con eso? Sí Bueno, vos te lo voy a decir, Canillita ¿Sabés una cosa, Gardel? Era uruguayo, hermano Uruguayo Le guste a quien le guste Y que hagan los piquetes que quieran Uruguay nomás Queridos alumnos de la escuelita Como director de la misma Quiero comunicarles que por decreto gubernamental Esta escuelita, la número 38 Pasa a llamarse Escuela Irineo Leguizamo Irineo nació aquí en 1904 en Salto En este pueblito En pasaje del potrero Y ojalá que como homenajeamos a Irineo Leguizamo Homenajemos a todos los célebres y grandes uruguayos Que también nos representaron por el mundo Y como hay una sala con el nombre de Alfredo Zita Rosa Otra con el nombre de China Zorrilla ¿Por qué no soñar con un aeropuerto con el nombre Mario Benedetti o Carlos Gardel? ¿Por qué no un complejo deportivo con el nombre de Walter Gómez o Enzo Francescoli? ¿Por qué no un museo con el nombre del varón del tango Julio Sosa? ¿Por qué no un barrio con el nombre de la señora Lágrima Ríos? Queridos niños, disfruten Disfruten que somos uruguayos Disfruten la diferencia que tenemos sobre los demás Somos uruguayos Y hoy por hoy En el renovado y maravilloso Hipódromo Nacional de Maroñas El alma de Irineo Leguizamo Se apila en el viento Acomoda su cuerpo Saca su fusta Y gana por varios cuerpos Por varios cuerpos Leguizamo solo maestro Leguizamo solo maestro Alzan la cinta Parten los tungos Como saetas al viento veloz Allá va el pulpo Alta la testa La mano experta Y el ojo avizor Siguen corriendo Doblan el codo Ya se acomoda Ya está en acción Es el maestro El que se arriba Y explota un grito En un sordecedor Leguizamo solo Gritan los nenes De la popular Leguizamo solo También responden Los del oficial Leguizamo solo Y ya está puntero Del pulpo a la par Leguizamo solo Leguizamo al trote Y el pulpo cruza El disco triunfar Ya se termina Esta parodia De un hombre bueno De gran corazón Un artesano De las carreras Gran uruguayo Y un gran triunfador Leguizamo solo Grita la hinchada De la popular Leguizamo solo Y hasta el jurado Le quiere gritar Leguizamo solo Los abonados Se escuchan gritar Leguizamo al trote Le brinda su aplauso Todo carnal Che, viejo Francisco ¿Qué pasó, Armando? Decirle al pulpo Que el lunático Ya se ganó su garbancito Y la barra Completamente agradecida Sentí la barra Muy bien Salude Armando No me ha contado Como lo está pasando En esta clínica Descansa bien Ha hecho Amigos Escucha radio Ve televisión, Armando Sí, sí, amigos Mucha radio no escucho Y miro televisión ¿Qué programas mira? Júgate conmigo El juego de la seula Villa en Miami No, 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 Armando Por favor Evite el contacto Con este tema Tiene que poner voluntad Y practicar más Las técnicas de control Del estrés Del estímulo de la ansiedad Ay, qué paciente, bravo Armando Va a tener que ir A terapia grupal Está bien Es lo que llamamos Modelo asociativo Como fórmula terapéutica Eso significa contar Con el apoyo de personas Que han vivido Situaciones semejantes Esto favorece La identidad del grupo Y reduce la situación De aislamiento social Del jugador Me promete Que va a ir, Armando Sí, yo le prometo Yo me quiero Me quiero curar Pero usted Yo lo escucho Usted me escucha a mí ¿Cómo no lo voy a escuchar, Armando? No me dice nada De la historia de Leguizamo Que le conté La historia de Leguizamo Y su abuelo Me pareció una historia Maravillosa Una historia muy emotiva Realmente, Armando Ahora, escúcheme Usted a mí Sí Mire lo que le voy a decir Es muy importante Venga, venga Escuche La confianza La confianza Es una maravillosa Acción terapéutica Y yo confío en usted, Armando Sí, yo confío en mí Sí, por eso Le doy el alta acá mismo Ahora Sí, pero si me necesita Sabe dónde encontrarme No dude, eh No dude Muchas gracias Por favor, Armando Gracias por todo Por favor Recuerde Sí Si va a jugar Juéguese por su familia Por sus amigos Por la gente que lo quiere, Armando Hay mucha gente que lo quiere, eh Mucha gente que no me quiere también, eh Bueno, Armando Yo digo lo que me corresponde Estamos Muchas gracias, doctor Recuerde por su familia Por sus amigos Por la gente que lo quiere Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor Muchas suerte Gracias, doctor Cada momento que es cada día Un transitar soñando tus esperanzas Un despertar creyendo en la utopía Un ganar, un perder así será por siempre Cosar y magiar La sonrisa contó Una ilusión que marca tu destino Que siempre juega con el sentimiento Que apuesta por vivir Amor eterno La pasión vuelve a vivir Volver a jugar Como te extrañaba Como te extrañaba ruleta mía Como te extrañaba ruleta mía Hagan juego señores 25 Dijini a mi La pasión Que belleza Volver a jugar Cuatro Si O si Dos No va más Y dos Cero No Perdi otra vez Y me quedo de una sola ficha Una sola ficha y dos minutos para que me cierre el casino La última ficha La última que me queda Se la juego a la gente A ustedes gracias A toda la gente Arriba Vamos Vamos todos Palma la palma la palma la palma Vamos Te quiero Y canta toda la platea Toda 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 Vamos Saben Lo que es Poder estar aquí A ver Cantándoles con el alma Y poderles agradecer Que hay amores Y sentimientos Que nunca me los jugué ¡Esa! ¡Con fuerza! Y puedo Sonreír ¿Por qué? Porque tengo tu amor La ficha que aún me queda ¡Vamos! Yo me la juego ¡Dale! Yo me la juego La juego Por ti mi gente Familia ¡Vamos! ¡Vamos! Son lo que yo más quiero La gente siempre gana Porque se juega el corazón Y me hace revivir Son lo que yo más quiero Mis síganos del alma ¡Vamos! En cada barro Una canción Me lleva junto a vos ¡Vamos! ¡A ver! Toda la platea ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Esa! ¡A ver! Y canta toda la platea ¡Eh! ¡Canta toda la platea! ¡Opa! ¡A ver! ¡A ver cómo dice! Y esto lo dice Con el alma Con el alma Tranquilo queda el tiempo Tranquilo vamos Con el alma Son lo que yo más quiero ¡Solo! La gente siempre gana ¡A ver! Porque se juega el corazón Y me hace revivir Y me hace revivir Son lo que yo más quiero Mis síganos del alma En cada barrio Una canción Me lleva junto a vos ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Vamos! Del tono maestro Del tono ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡A ver! ¡Sícaro es locura Eterna ¡Listo! Hasta acá llegamos Con los parodistas Te hemos mostrado Los cuatro que participaron De la liguilla